Establecemos el presente avance en directo para informarles que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó la inspección al sistema de generación hidroeléctrica sobre el río Caroní en el estado de Bolívar. Esto como parte del ejercicio cívico-militar Ana Karina Rote, que se ejecuta este fin de semana en el país. Javier Nichirinos, con los detalles. Adelante, Javier, estamos contigo. Javier Nichirinos, con los detalles. La primera planta que inspeccionó fue la hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa El Guri. Aquí pudo constatar el pleno funcionamiento de los generadores de energía y recibió el abrazo caluroso y comprometido de hombres y mujeres que día y noche están al frente de una de las empresas más importantes del país. Y me tocó recorrer la ciudad de Tare, el Valle, Lima, Nomamera, en la madrugada, en la tarde, en la noche, y vivir con la gente. Lo que significa millones de personas sin luz, sin agua y sin nada, aguantando conscientemente y pacientemente. Una vez en Nueva York se fue la luz 12 horas. Cuando llegó la luz no existía nada. Reventaron Nueva York. Una vez en Los Ángeles también se fue por un día. Hay grandes conglomerados humanos, como la Gran Caracas, por ejemplo. Bueno, como aquí en Puerto Ordaz. Hay millones de personas y hay de todo. Y más, si partimos del hecho que tenemos una oposición fascista, fascista, es fascista, de derecha, arrastrada a los gringos que buscó este evento para generar una guerra civil interna, un asalto del poder, una violencia generalizada. Y el llamado de ello a una ocupación militar de Venezuela. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Nadie sabe el valor de la paz hasta que se pierde. Y un día te encuentras tú, patas para arriba en tu ciudad, tu comunidad y tu barrio. Y reventado todo. Fíjate que en Maracaibo ya lograron unos grupos pagos y reventaron. Bueno, ahora nosotros tenemos que reconstruir esos negocios con la gente, con los trabajadores, con los empresarios. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Por eso es muy importante tener conciencia de lo que estamos nosotros haciendo. Y que el servicio eléctrico es sagrado, es columna vertebral, es vital, el servicio eléctrico. Y que en las manos de ustedes de lo fundamental, la generación, y desde la generación, el equilibrio nacional. Yo me he metido, bueno, no me he metido, yo le mandé la vicepresidenta ejecutiva. Aquí, para que se pusiera al frente, le di la jefatura, usted se va para allá como jefa. Para que se ponga al frente de esta batalla mientras yo la dirigido del canal. Y así, la cara de ustedes de sueño es la misma mía, porque yo vine a dormir fue ayer un poquito. Y hoy, pendiente de cada cosa que pasaba aquí, que pasaba allá, la seguridad. Afortunadamente, todo el país se comportó en paz, en paciencia, impresionante. De verdad, yo me impresiono mucho porque lo viví. No fue algo que me informaron a mí o me contaron, yo lo viví. Por ejemplo, un barrio que queda entre Mamera y Antímano allá, un barrio gigantesco. Me metí allí, doce en la noche. Impresionante la gente, su luz prendida, su vela, jugando dominó, aguantando. Un poquito de agua. Un roncito, eso sí, para el frío. Aguantando. ¿Qué es eso? Conciencia, fe pública, fe pública en el país. Ha habido una gran demostración que ha sorprendido al mundo, sorprendido a los gringos, ha sorprendido a todos. Y bueno, yo vengo a entregarles un reconocimiento, se los voy a dejar aquí. Reconocimiento, que es el máximo reconocimiento que la república puede hacer. Esta es la espada del libertador Simón Molión. La ciudad de Lima. Y todo esto lo hicieron los indios, los indígenas. Esta es la réplica exacta que estaba Atahualpa, el último emperador inga. Y este es el gran símbolo de victoria y de compromiso. No se los voy a dejar para que esté aquí presidiendo esta sala de trabajo. Y ustedes sepan que se la ganaron. Se la ganaron y se la tienen que seguir ganando todos los días. Es una espada, pues, inmaculada, única. Y tiene un mensaje y una fuerza, una simbología. Es Bolívar. Es Bolívar. Bolívar salió de aquí, de Guayana. Exactamente hace 200 años, en 1819. Cuando le entregaron esta espada, seis años después estaba en Lima y era libertador de América ya. Esa es la simbología. Y ese es nuestro destino. Nuestro destino es la grandeza. Ustedes tienen que consolidar esta empresa. Esta empresa, tenemos que transformarla completamente. Y consolidarla, una nueva empresa. Respirar un nuevo espíritu, una nueva fuerza. Y la fuerza tiene que ser de los trabajadores. ¿Quién más va a ser? De los trabajadores y las trabajadoras. Con conciencia, con inspiración, con compromiso. ¿Eh? El servicio eléctrico es sagrado. Nosotros, yo fui trabajador del metro. Y teníamos un trabajo sindical fuerte en el metro. Pero también teníamos un trabajo sindical en cada fe. En Cantebé. Nosotros nunca se nos ocurrió sabotear el servicio al pueblo. Quitarle el metro de Caracas. Para oponernos a un gobierno. Nunca. Luchábamos por nuestros derechos. Contrato colectivo, etc. Y luchábamos por un cambio del país. Pero con ética. Con ética. Nadie puede prestarse, ni como mercenario, ni como opositor, al servicio de las causas contra la patria. ¿No? Por eso yo digo que esta derecha, golpista, que está hoy al frente, no tiene ética, no tiene un límite frente al país. Es capaz de llamar a una invasión. Es capaz de llamar a una guerra civil. Es capaz de todo. Con un solo objetivo, su ambición de poder. No han podido ni podrán, tengan la seguridad, no van a poder. Y uno por uno de ellos irá cayendo. Irá cayendo. Uno por uno. Lo hemos visto durante 20 años caer a uno detrás del otro. Llega uno nuevo, pasa un tiempo y cae. Así de sencillo. Así que, bueno, yo quiero entregarle esta espada a varios manos de ustedes. Vengan las mujeres. Ven tú también. A varias manos. Vengan para acá las mujeres. Y los hombres también vengan. Le entrego esta espada al nombre de la República. Que es el compromiso. Reconocimiento y compromiso. En serio. ¡Viva, oliva! ¡Viva! 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 La segunda parada la realizó en la hidroeléctrica Francisco de Miranda, Planta Caruachi. En nombre de toda la nación, el mandatario aplaudió la heroica labor de quienes lograron en menos de una semana revertir los daños ocasionados al sistema, producto del sabotaje eléctrico que dejó a oscuras el país. Quería venir en primer lugar a darles las gracias a cada uno de ustedes, a los trabajadores, a las trabajadoras, que permitieron superar de manera estable, en tiempo récord, un evento que puso en peligro la paz del país. Y con la paz del país, la propia insistencia de nuestras comunidades. No hay registro de un apagón de estas características de la historia de Venezuela. Estamos escribiendo las razones, las causas, los eventos. Hay una investigación a fondo, muy profunda, muy a fondo, nacional, internacional. Eventos como estos, en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, han sido catastróficos. Eventos pequeños de 12 horas, 24 horas. Lo estuvimos seis días. Yo lo viví, como le decía a la gente de Curiori, yo lo viví en los barrios. Y vi cómo la gente expresó su paciencia, su conciencia y su fe en que se iba a superar. Y no hubo violencia. Excepto en Maracaibo, que fue una violencia pagada por la oposición. Un dólar. Construyeron, ¿qué dólar es esto? Ahora nos toca a nosotros reconstruir. Era difícil imaginar una situación como esta. Y la hemos superado. Ahora hay que estabilizar, cuidar la estabilidad. Y no puede repetirse más nunca en la vida. Cuidar. Los ciberataques existen. Los Estados Unidos tienen un comando. De la Fuerza Armada de Estados Unidos para los ciberataques mundiales. Para atacar todos los sistemas electrónicos del mundo. Y todos los sistemas compoternizados del mundo. La guerra del futuro es la guerra de los ciberataques. Desde activar una bomba nuclear hasta dejar a los países sin luz, sin computación, sin comunicación y sin nada. Nosotros apenas empezamos a meternos en ese mundo. A explorarlo. Y hay muchos elementos, ¿no? De avance. Yo ayer creé un comando de protección de los servicios públicos básicos. Comando especial de la Fuerza Armada. Así como la Fuerza Armada tiene su fuerza antiaérea. Y tenemos aquí un comando especial. Así vamos a tener un comando especial ya instalado de la Fuerza Armada con apoyo internacional de Rusia, China y de otros países que tienen altamente desarrollado todo su fiscalismo. Así que yo vengo a decirle a ustedes gracias y a decirles que no, ahora es que tiene que venir un compromiso. Yo me comprometo con ustedes a un proceso de transformación profunda de la empresa. Total. Yo sé que es eso. Yo soy un trabajador. Yo no veo a ustedes. Y me veo a mí mismo. Yo le digo a Silvia. Yo veo a cada uno de ustedes. Y yo sé la vida de todos ustedes porque es la vida mía. Somos los mismos, compadre. Somos los mismos. Yo soy un trabajador, un obrero. Yo sé. ¿Qué piensas tú en levantarte o en acostarte? Yo sé porque yo toda mi vida sigo siendo un obrero. Soy el presidente obrero, pero de verdad, verdad, no un marketing, una vaina ahí para que la gente crea en el mundo. Es de verdad. Yo me comprometo con ustedes. Hubo un gran proceso de transformación. Lo vamos a hacer. Institucional, tecnológico, humano, etcétera, etcétera. Es lo mínimo que el país tiene que dar a ustedes. Y yo les traje también un reconocimiento. Aquí en esta sala me está Francisco Miranda. La espada se la hicieron los indios en Lima. Los herederos de Atahualpa. Este es Atahualpa, el último emperador inca. Es una joya esta espada. Y es la espada que le dieron al libertador seis años después de salir de Guayana. Ya era el libertador de América. Se la dieron como libertador del Perú. Había libertado Suramérica. Y había echado a los españoles. Una espada llena de simbología. Y de belleza. Y yo les quiero dejar esta espada a ustedes en esta sala para que no olviden su compromiso. Con la patria. La patria lo es todo. Con la patria todo es posible. Sin la patria no somos nadie. Sencillamente. Así que yo les dejo esto. Vengan aquí. Acérquense a las mujeres en primer lugar. La única mujer que hay. Dos mujeres. Vengan para acá las mujeres primero. Y estuvieron en vez de jueves también. Vengan para acá. Pongan la mano ahí en un también, Omar. Los operadores no porque tienen que estar autorregulando. Vengan todos los demás puestos. Les entrego esta espada de Bolívar a nombre de nuestra patria en agradecimiento y en compromiso. Y con su fuerza vamos a vencer. Y en adelante cualquier lugar. Que viva Bolívar. Que viva los trabajadores. Que viva. La tercera infraestructura fue la hidroeléctrica Antonio José de Sucre, planta Macagua. Allí invitó a los trabajadores a seguir unidos para ir a una gran profundización de toda la industria eléctrica. Yo quería venir en primer lugar a darle las gracias a cada uno de ustedes, a los trabajadores, a las trabajadoras. Porque permitieron superar de manera estable, en tiempo récord, un evento que puso en peligro la paz del país. Y con la paz del país, la propia existencia de nuestras comunidades. No hay registro de un apagón de estas características de la historia de Venezuela. Estamos escribiendo las razones, las causas, los eventos. Hay una investigación a fondo, muy profunda, muy a fondo, nacional, internacional. Eventos como estos, en grandes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, han sido catastróficos. Eventos pequeños de 12 horas, 24 horas. Lo tuvimos seis días. Yo lo viví, como les decía la gente de Curio ahorita, yo lo viví en los barrios. Y vi cómo la gente expresó su paciencia, su conciencia y su fe en que se iba a superar. Y no hubo violencia. Excepto en Maracaibo, que fue una violencia pagada por la oposición. Un dólar. Destruyeron, emitieron la destrucción. Ahora nos toca a nosotros reconstruir. Era difícil imaginar una situación como esta. Y la hemos superado. Ahora hay que estabilizar, cuidar la estabilidad. Y no puede repetirse más con que la vida. Cuidar. Los ciberataques existen. Los Estados Unidos tienen un comando de la Fuerza Armada de Estados Unidos para los ciberataques mundiales. Para atacar todos los sistemas electrónicos del mundo. Y todos los sistemas computarizados del mundo. La guerra del futuro es la guerra de los ciberataques. Desde activar una bomba nuclear hasta dejar a los países sin luz, sin computación, sin comunicación y sin nada. Nosotros apenas empezamos a meternos en ese mundo. A explorar. Y hay muchos elementos, ¿no? De avance. Yo ayer creé un comando de protección de los servicios públicos básicos. Comando especial de la Fuerza Armada. Así como la Fuerza Armada tiene su fuerza antiaérea. Y tenemos aquí un comando especial. Así vamos a tener un comando especial ya instalado en la Fuerza Armada. Con apoyo internacional de Rusia, China y de otros países que tienen altamente desarrollado todo su militarismo. Así que yo vengo a decirle a ustedes, gracias. Y a decirles, bueno, ahora es que tiene que venir un compromiso. Yo me comprometo con ustedes a un proceso de transformación profunda de la empresa. Total. Yo sé que es eso. Yo soy un trabajador. Yo no veo a ustedes. Y me veo a mí mismo. Yo le digo a Silvia. Yo veo a cada uno de ustedes. Y yo sé la vida de todos ustedes. ¿Por qué la vida mía es? Somos los mismos, compadre. Somos los mismos. Yo soy un trabajador, un obrero. Yo sé. ¿Qué piensas tú al levantarte o al acostarte? Yo sé. Porque yo toda mi vida sigo siendo un obrero. Soy el presidente obrero. Pero de verdad, verdad. No un marketing. Una vaina ahí para que la gente crea en un ojo. Es de verdad. Yo me comprometo con ustedes. Hubo un gran proceso de transformación. Lo vamos a hacer. Institucional. Tecnológico. Humano. Etcétera, etcétera. Es lo mínimo que el país tiene que dar a usted. Y yo les traje también un reconocimiento. Aquí en esta sala está Francisco Miranda. Ustedes se lo ganaron a la batalla. Esta es la réplica exacta de la espada del libertador Simón Bolívar. La espada se la hicieron los indios en Lima. Los herederos de Atahualpa. Este es Atahualpa. Y cuando son las 9 y 31 minutos de la noche, continuamos viendo las declaraciones del presidente de la República, Nicolás San Maduro, desde el Estado Bolívar. Cuando uno recibe un golpe de esto, debes ver hacia adelante qué es lo que hay que cambiar para mejorar. Y yo confío en los trabajadores para eso. Mi confianza en los trabajadores. Yo soy trabajador. Y yo sé lo que piensa, siente y es capaz de hacer un trabajador. Yo les traje humildemente. Le voy a irme un regalito por ahí. Le va a llegar. No les digo qué es, pero le va a llegar. Seguro que le va a gustar como reconocimiento, como premio. Pero yo les traje un símbolo. Para que esté aquí, en esta sala. En esta sala donde está nuestro gran mariscal de Ayacucho. La espada del libertador Simón Bolívar. Esta es la espada, la réplica de la espada que recibió en Lima, Perú, en 1825. Hecha por las manos de los indígenas del Perú. Aquí está el último emperador en Catahualpa. Con su corona de brillante. Y esta espada para nosotros es un símbolo muy grande. La espada de Simón. La espada libertadora. Se la entregaron seis años después que salió de aquí. Porque salió de Guayana en 1819. Y no volvió más. Y ya cuando le entregaron esta espada, en 1825, era el libertador de América ya. Ese es nuestro destino. Marada. Esa sangre corre por nuestras venas. Lo grande. Venezuela está dando un ejemplo mundial hoy por hoy de resistencia y de lucha. Así que yo les voy a dejar esta espada, miren. Y se la desembaina. Para que el espíritu del libertador, que es inmortal, esté con ustedes. Ustedes recuerden todos los días el compromiso que hay con la patria. Más allá de los problemas que surgen y que hay que superar, compromiso que siempre tiene que haber con la patria. Quiero entregárselo a ustedes, que se acerquen las manos de los trabajadores, para entregárselo. Venga para acá. Pongan las manos ahí. Entrego la espada del libertador. Por último, supervisó el centro de despacho de carga Región Guayana. Aquí destacó el espíritu combativo de los trabajadores y en reconocimiento les entregó una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, en señal de victoria. Mi agradecimiento. Transmitiré el agradecimiento de un país entero. A ustedes, que son héroes anónimos. Trabajadores de la industria eléctrica de Venezuela. Lo que hemos vivido es único. Espero que sea única vez. Que no se vuelva a repetir más nunca un ataque en una situación como esta. Mantengamos el equilibrio perfecto entre la generación, la transmisión, y todo el funcionamiento del sistema eléctrico. Eso solo lo pueden garantizar ustedes, los trabajadores y las trabajadoras. Más nadie. Ustedes, la gente sencilla que sabe y conoce. Yo soy un trabajador, sé lo que estoy hablando. Sé lo que estoy hablando. La gente vivió momentos de angustia, de preocupación. El país estuvo en paz, es lo fundamental. Pero hubo quienes apostaron a que el país hubiera una escalada de violencia, de caos, de saqueos, de muertos. Ustedes saben que cuando eso se apodera de un país, lo que viene es destrucción. Lo que viene son funerales y muertos y muertos. Eso es lo que quería la derecha, golpista. Se quedaron con lo que le hemos hecho. Nos costó, sufrimos. Yo estuve al frente cada segundo. Desde las 4 y 53 de la tarde del jueves 7 de marzo. Desde que me avisaron. Y apenas me avisaron, yo dije, esto va para largo, esto va para varios días. Estuvimos reunidos, el alto mando político militar, el jueves 7, en la noche. Ya había síntomas de recuperación, de reconexión. Pero había mucha debilidad. Proceso de generación, que Caruachi, que el otro, todo lo que ustedes saben no se lo voy a repetir. Y ¡pum! Nos tumbaron otra vez. A la 1 de la mañana del 8. Y luego volvimos. Y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! El sábado, recuerdo, hace una semana, al mediodía, se cayó todo. Y volvimos. Y volvimos hasta que después, poco a poco, estabilizando la generación, pasito a pasito, como yo le decía, paso a paso, vamos lejos. Con mucha paciencia, hablándole al país. Y el pueblo, con una gran conciencia, logramos reconectar el país y estabilizarlo. Y, bueno, un sentimiento de tranquilidad nacional, de satisfacción nacional. Entre los trabajadores y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es desplegada. Yo, viendo esta circunstancia, mandé a un estado de alerta general a todas las unidades militares del país, porque los gringos son gringos, son guerreristas, son asesinos. Y eran capaces de tratar de incursionar en algún lugar para alguna operación quirúrgica. Estábamos preparados con el sistema de defensa antiaérea, con todo el sistema de defensa nacional. Así que hemos vivido un momento que nos probó. Nos probaron, pues. Y demostramos que somos más fuertes que cualquier dificultad. Y que no van a poder con nosotros nunca jamás, por ninguna vía que venga. Yo les agradezco esto. Quería venir personalmente. Estuve en Guri, en Caruache, en Macagua. Y ahora quería venir acá al centro de despacho central, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Centro Nacional de Despacho Regional. Así lo llaman todos los días ustedes. Centro de Despacho Regional. Guayana. Centro Guayana, pues. Centro de Despacho y Mando de Guayana. Para darle las gracias. Por ahí les voy a mandar un regalito. Espero que los ayude. Ni se imaginan. Porque tú te ríes. Pero es un reconocimiento. Por el esfuerzo. Sobre todo, les traje un reconocimiento lleno de simbología, de fuerza moral, de fuerza histórica. Les traje para que esté aquí con ustedes la espada de nuestro libertador simbólogo. Esta espada hecha por los indios del Perú. Es la réplica exacta. Que tiene en su empuñadura a Atahualpa, el último emperador inca. Y esta espada se la dieron al libertador seis años después que salió de Guayana. Salió como libertador de Venezuela. Y cuando recibió la espada en Lima era el libertador de América ya. Ese es nuestro destino. Para que ustedes la recuerden todos los días que el compromiso de ustedes frente a ese despacho es la patria. Es la patria. Más allá de las dificultades que puedan tener como trabajadores. Más allá de eso es la patria. La empresa hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Hay que hacer grandes transformaciones. Hay que hacer grandes mejoras. Yo pido el apoyo a los trabajadores en primer lugar. Que surja un nuevo liderazgo de la base de los trabajadores. Yo quiero eso. Yo soy dirigente sindical. Más que dirigente sindical, soy dirigente de los trabajadores. Es mi esencia. Y yo sé la importancia que tiene. Yo lo primero que fui, fui delegado. Lo primero que me eligieron a mí en el año 91 fue delegado de la ruta que yo manejaba. 421, la ruta San Bernardino-Bellas Artes. Después fui delegado de un centro de trabajo, Plaza Venezuela, que está todavía allá cuando vayan para Caracas. Pueden entrar al centro de Plaza Venezuela de Metrobús y preguntan por mí. Yo era delegado ahí. Electo por los votos de la base. Y después fui directivo sindical del sindicato central. Pero yo creo más, me gustaba más ser delegado de base. Porque yo creo en el poder de los trabajadores. Y más en revolución. Esta empresa tiene que transformarse en una empresa socialista. Y los trabajadores tienen que tener el poder. Y además es una empresa de trabajadores de alto nivel técnico, tecnológico, educativo, profesional. De servicio y de alto compromiso. No es cualquier empresa. Una empresa de servicio y de más alto nivel tecnológico. Así que tenemos que tener ese compromiso. Y yo les voy a dejar para que ustedes tengan esta espada aquí. Se tomen su selfie todos los días. Para que vean a la familia, para que vean la espada del Libertador. Y no se les olvide nunca jamás que hemos tenido una gran victoria. Gracias a ustedes. Pero que tenemos que consolidar esa victoria todos los días. ¡Que viva! Que vengan las mujeres. Primero las mujeres aquí. Las mujeres. Trabajadoras. Para que agarren la espada. Mujeres. Aquí. Ahora vengan los hombres también. No los voy a discriminar. Todos los que quieran entrar. Y quepan aquí. Se movió el piso. Aquí como que hay un hueco aquí. Le entrego a nombre de nuestra patria la espada del Libertador Simón Bolívar a los trabajadores del despacho central de Guayana. ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! Gracias. Gracias. Para adelante. Mucha fuerza. Para adelante. El jefe de estado también destacó la labor de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el resguardo de las instalaciones de la empresa eléctrica de la Nación. Con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a Caracas. Adelante. Agradecemos a Javier Nichirinos por su aporte a esta hora. Veíamos la agenda del trabajo del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros en donde ha reconocido la labor de los trabajadores de la corporación eléctrica que han ganado la batalla a este sabotaje eléctrico en nuestro país. Cuando son las 9.42 minutos nosotros despedimos este avance en directo. Que tengan buenas noches.